La Unidad Educativa Especializada Ciudad de Loja Nº 2 fue creada en noviembre de 1990 con la finalidad de atender niños y jóvenes con discapacidad. Hoy realizó la ceremonia de graduación de bachilleros técnicos a un nuevo grupo de jóvenes con el perfil de servicios hoteleros, quienes han desarrollado habilidades, aptitudes en su proceso educativo. La doctora Elvita Peña Herrera, rectora de la institución, dice que el objetivo de la educación especializada es preparar a los jóvenes con necesidades educativas específicas para educarse, ser autónomos y desenvolverse en los diferentes ámbitos del campo laboral. Cada uno de ustedes es un testimonio viviente de la capacidad humana para superar cualquier barrera y triunfar sobre la adversidad. Disfrutar de este momento, disfrutar de este aquí, este ahora y mirar el futuro sin miedo. Tienen una vida personal, laboral y familiar por delante. Metas cumplidas con esfuerzo que valieron la pena y triunfos merecidos. Para hacer de cada día un reto, una oportunidad, atreverse a intentarlo, pese a la posibilidad de equivocarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!